Ye 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 Niña nueva Niña nueva Niña nueva Niña buena Niña agravía He venido a decirte misterio He venido a decirte misterio He venido a decirte misterio Que ya eres tú toda mía Que en este acontecer De los tiempos surrealistas Quisiera concernir a cada uno Como una lista En la que ejercer Frecuencia de la realidad Dispersando a esta Sociedad que más Me gustaría a mí que vivir en un mundo Claro, más allá Del tiempo que hace que no me llamo Que yo no me llamo Raúl Que ahora soy el El llanero solitario El llanero solitario El llanero solitario Vaquerito Insaciable Donde los haya Quisiera yo contarte misterio Que de una forma o de otra A mí me subrayas En un sinfín de probabilidades En las que todo puede suceder Poquito a poco acontecer Sumidos en una perfecta red De sincronía universal Que todo lo atrapa Con tus ojos de gata Me tienes enajenado Me tienes un poco perturbado Que que más hubiese querido yo Que haberte regalado mi canción Con el tiempo que hace que no te siento Y ahora que te tengo delante Me viene el desastre La paz mundial La realidad Todo puede pasar Que que más quisiera Niña Dios Que escucharte otra vez cantar Que mira Que no sé lo que le pasa a tu boca Pero que bien ni mal Que todo está saliendo Según lo previsto Y al que no le guste Que no mire Mira que raro me he visto He perdido el tiempo Tantas veces intentando Vistir, dibujar Lo que tenía que ser esta realidad Y más allá de sentirme acorde Con mi uniforme Hubo un momento En el que pensé Que todo esto No podría estar pasando Y que de una forma o de otra Me lo tendría que estar imaginando Quisiera contarle al Cádiz De tu sexo Que me gustas así De manera perverso Que siempre hay una salida Que siempre hay una probabilidad Para poder escapar Echa la solución Echa el pulde Lo primero que se construye Es la solución Un pulde empieza por la solución Y luego viene resolverlo Y luego otra vez solución Y volverlo a armar Y volver a empezar En esta injusta sociedad Que que más quisiera Mi cuerpo insano Que no parece ser un marrano Cuidaito 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 Cuidaito